¡Hola! Bienvenidos a Minecraft 1.20 Pre-Release 1. Tenemos una novedad principal en esta primera Pre-Release y afecta a las camas de colores. Básicamente ahora podemos tintar una cama que ya está tintada a otro color distinto. Y esto se puede hacer con absolutamente cualquier color de cama. Y ojo porque también afecta a las alfombras. Lo que pasa es que sigue siendo más eficiente tintar la lana antes de craftear las alfombras. Ya que así para tintar las alfombras solo necesitamos dos tintes para tintar los bloques de lana y nos dan tres alfombras. Mientras que para tintar alfombras individualmente necesitamos un tinte por cada alfombra. Y con la lana también pasa. Antes solo se podía tintar la lana blanca. Sin embargo ahora podemos incluso tintar una lana de color a color blanco o a cualquier otro. También tenemos un cambio en el comando barra kill y es que ahora cuando nos matamos a nosotros mismos aquí en el mundo. El mensaje que aparece es que el jugador fue matado. Mientras que antes el mensaje era fell out of the world. Que sería algo así como que se cayó del mundo. Como si nos hubiéramos caído al vacío. Sin embargo ahora mismo el mensaje es el jugador fue asesinado. Y ojo porque tenemos un cambio histórico en los portales al nether. Porque ahora cuando utilicemos un portal del nether para ir al nether o al overworld si ya estábamos en el nether. Como veis la animación se detiene. Mientras que antes cuando salíamos de un portal la animación se seguía viendo infinitamente. Y es que resulta que esto es un bug que ha estado siempre en el juego. El bug MC180 que se reportó el 24 de octubre de 2012. Parece ser que el bug empezó por primera vez en una snapshot de la 1.4. Así que parece ser que este bug histórico está solucionado. Y ya que estamos en la primera pre-release es momento de empezar a pensar en cuándo va a salir la 1.20 final. Si nos fijamos en la primera pre-release de la 1.19 veremos que salió el 18 de mayo del año pasado. Y la 1.19 final acabó saliendo el 7 de junio. Esta primera pre-release de la 1.20 ha salido el 10 de mayo. Por lo tanto suponiendo que la 1.20 tarde lo mismo. Es decir 20 días hasta que salga la 1.20 oficial. Mojang lanzaría Minecraft 1.20 el próximo martes 30 de mayo. Y a lo largo de los próximos días tendríamos un montón de pre-releases. Donde solucionen los últimos bugs y quizá también metan algún cambio de última hora. Así que para estar pendiente de todo lo mejor es que te suscribas al canal. Y comentadme por aquí en este vídeo que os está pareciendo la 1.20. ¡Gracias! !